Bueno, le agradezco mucho al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que esté con nosotros. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Nacho. Un saludo. Muchas gracias. Oiga, escuchó al diputado federal, Gerardo Fernández. ¿Cómo ve, gobernador? Está en cañón. No, está en cañón. Está en cañón, por no decir está de otra cosa, ¿verdad? Está en cañón, pero bueno. Y la verdad es que uno tratando de equilibrar el tema de cuidar a la gente, que se cuide y que nos ayude a cuidarla y el tratar también de buscar que no nos pegue más la economía y con estas ideas. El tema es buscar cosas que realmente requiera este país, cómo aportarle, cómo avanzar, ¿no? Y parece que vamos para atrás. Sí, bueno, gobernador, le agradezco mucho que esté con nosotros. Usted además representa al grupo de gobernadores del Partido Acción Nacional México. Primero preguntarle, ¿cuál es el más reciente reporte que tiene usted allá en Aguascalientes, gobernador, sobre el tema de COVID para la gente que nos está viendo en su estado? Bien, traemos aproximadamente más de 500 infectados, traemos 20 defunciones, hemos hecho prácticamente más de 4 mil pruebas, ahí estamos en segundo lugar, por cada 100 mil habitantes de pruebas. Ha sido nuestra estrategia de pruebas y traemos aproximadamente un 10% de ocupación en los hospitales en terapia intensiva y en camas generales como un quinto por ciento. Entonces, la verdad es que atendiendo cada día a la gente que se presenta, insisto, nos fuimos por pruebas, 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 hemos hecho las más pruebas posibles. ¿Cuántas han hecho, gobernador? 4 mil y fracción, 4 mil y fracción. ¿Y dónde las están consiguiendo, gobernador? ¿Qué tipo de pruebas son? Son la PCR, la verdad que desde un principio el estado se equipó muy bien, no solamente en pruebas, sino también en necesario de protección para los médicos y enfermeras. En los hospitales generales del estado no hemos tenido brotes importantes. A pesar de que los médicos y enfermeras son los que están en la primera línea y con mayores posibilidades, y la sociedad nos ha ayudado bien. Ahora, en poco a poco la reactivación, también las empresas nos están ayudando. La verdad es que ayer estuve en una empresa y los protocolos son impresionantes del primer mundo. Eso le quiero preguntar. Son empresas que ya traen plantas en China, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, creen que los mismos protocolos de allá los implementan aquí. Aquí en México. Sí, claro. Aquí en México. Y tenemos la Guardia Sanitaria, que es parte de la Secretaría de Salud del Estado, checando, vigilando y haciendo pruebas y haciendo rápido los bloqueos para todos los que tuvieron contacto. Y seguiremos haciendo pruebas, pruebas, pruebas. Pero la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Por eso la ocupación en hospitales no se nos ha desbordado. Y creo que eso es... Vaya, hemos oído teorías de cómo deberíamos de enfrentar algo nuevo para el país, pero nosotros no nos hemos distraído y es pruebas y pruebas y pruebas. Muy bien. Ojalá haya pruebas rápidas para que tuviéramos mayor eficiencia y que fueran autorizadas y que tuvieran la certeza y la seguridad como estas pruebas que han funcionado bien. Sí, déjeme hacerle tres preguntas muy concretas, gobernador, si me permite. ¿Cómo le fue con la reapertura? Decía usted, visitó este parque industrial. Estuvimos viendo la información en las últimas horas. ¿Cómo les está yendo con la reapertura en ese sentido? Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pasó con las escuelas? Por ahí leí una declaración suya que decía, a ver, los baquetones no van a pasar de grado si no le echan ganas. ¿Cómo va a estar el asunto de la reapertura industrial, gobernador? ¿Y el tema de las escuelas en Aguascalientes? A ver, la reapertura es poco a poco. Por ejemplo, la empresa que tuvimos ayer, su primera semana de operaciones va a ser la próxima y ahorita está... ¿En los previos, en los preparativos? Sí, sí, pero no va a ser más del 18%, por ejemplo, de la ocupación de empleados. Muy bien. Sería así poco a poco y creo que su pico lo alcanza por ahí en julio. Entonces, así van a ser todas, poco a poco. La verdad, porque también el producir mucho, si no hay mucha actividad económica, no tiene sentido. Claro. El tema central es llegar a los acuerdos con los sindicatos para que ningún trabajador se quede sin ningún peso durante estas semanas o como las anteriores y las siguientes, porque al final el efecto económico te lleva a inseguridad y otros temas en la familia. Entonces, es poco a poco, Nacho, y regularizarlo por ahí en junio y julio, pero ya que se vaya viendo con todos los protocolos necesarios y con la vigilancia... Adaptándonos a la nueva normalidad, en este caso, industrial. Ahora, en el caso de las escuelas, gobernador... A ver, las escuelas ahorita siguen a distancia, pero yo tengo que entender que hay un 20%, 30% aproximadamente, que no tienen internet. Aún cuando soy en un estado pequeño, bueno, también hay lugares de que no hay conectividad. Entonces, yo tengo que implementar en el mes de junio algún esquema de regularización que se va analizando para que ese mes de junio, hasta la primera semana de julio, que era el ciclo escolar, esos niños que no han podido tener sus clases vía internet... Estén al día. ...podamos hacerse, estén al día. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hasta distribuirlo en diferentes escuelas, diferentes turnos, en diferentes espacios, para que no haya una aglomeración y podamos cuidar a los niños. Pero la verdad es que no quiero que pierdan ningún niño en ciclo, porque al año siguiente, en ciclo siguiente, Nacho, se nota inmediatamente cuando algunos temas... Sí, 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 sí. ...para pasar de grado... Algunas lagunas. Sí. Y con eso de baquetones, ¿qué quiso decir? Ah, porque algunos dicen, ahí acabó el curso, ahí mueren, ¿no? No, aquí no muere nada. Traemos un buen promedio educativo, que es uno de los estados que le apuesta al desarrollo económico en base a la educación. Y a darle, papá, para que llegue a un buen nivel. Y no quiero que haya esas lagunas. Y baquetones aquí es que en realidad sí lo hay, ¿no? Pues, ah, ya acabó el curso, ahí muere. Pues, no, aquí no muere nada. Aquí le tienen que entrar. Muy bien. ¿Hay misas, gobernador? No, a partir del lunes empezaron, o el domingo ya alguna que otra, pero no... ¿No le preocupa eso de las misas en Aguascalientes? No, la verdad es que ha sido por vía también internet. Poco a poco se irán regularizando también, como López-Gatell lo comentaba, con el 30%, pero ya es una decisión más de lo mismo. Ok. Y finalmente, si no me equivoco, son 11 los municipios de La Esperanza. De La Esperanza. No. Porque tiene jiribilla el bautizo de municipios de La Esperanza, ¿no, Gober? Pues, todo tiene jiribilla y nada le sale. ¿No? ¿Por qué dice que nada le sale? Nada, nada, nada. Adelante. Son 11, ¿verdad? Sí, son 11 municipios del Estado. Muy bien. ¿Ve jiribilla el presidente de la Asociación de Gobernadores del PAN en nombrar los municipios de La Esperanza? Sí, pero no funciona. Por eso digo, no sale. No funciona, no es posible. O sea, lo hemos platicado, la región del Bajío. A veces algunas acciones tienen que estar en los cinco estados del Bajío. Entonces, imagínate en los municipios, imagínate en mi estado chiquitito, voy a andar dividiendo por municipios. Si de un municipio a otro cruzo el estado en 45 minutos, o sea, si yo tuviera municipios de La Esperanza para dividir acciones de reactivación, pues no funciona. No funciona, la verdad, no sé si en Chihuahua el estado grande pueda funcionar, pero en algunos otros no. Y por eso la decisión de que los gobernadores toman y dicen en mi estado sí, en mi estado no, pues es lo correcto. Pues sí. Bueno, ¿algo más, gobernador? Bueno, pues trabajar. Hay que tratar de convivir con el COVID. Llegó para quedarse. Sí, pues sí. La nueva normalidad. Como la nota anterior, pero también no podemos esperar a que esto desaparezca en agosto o en diciembre o el próximo año, porque ya mientras nos volvimos de hambre. Bueno, si me permite, mantenemos la comunicación, gobernador. Le agradezco. Dale, gracias, Nacho. Un saludo. Gracias.